Venco, ¿está usted de acuerdo con los 45 días que se le dieron extra para que supuestamente el carnaval de la vega se realice? No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque usted pone que actuar que estamos preparados siempre al carnaval en febrero. En febrero porque vienen del mundo entero a ver carnaval así. No se puede. ¿Por qué? Si esos 45 días, vamos a poner un ejemplo, 45 días le dan. Después de que llegan los 45 días, ¿cuándo va a ser entonces el carnaval? Porque hay que empezar el caretero, el que hace la vejiga, el que hace el infrar. No se puede. O sea, con lo que tú me estás explicando fácilmente, entonces en mayo podría ser carnaval de la vega, supuestamente. Yo los 45 días, ¿usted calcula qué me sale? Para después de ahí, ¿hay que calcular en qué me va a hacer? Porque para hacer la careta, que se lo infrar, hay que coger por lo menos dos o tres meses. ¿Usted como carnavalero no está de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. ¿Van a celebrar ustedes todos los domingos aquí entonces en la zona? A ver, no se vejiga tranquilo, aquí, sin problema, sin nada. Por otro, ¿de acuerdo? Gracias.